Estamos en frente con el candidato de la austeridad que, dicho sea de paso, pues es un traidor malagradecido porque vivió toda su vida del erario público del Partido Revolucionario Institucional y que la verdad es que no tiene más mérito que ser hijo de un exgobernador. Dentro del partido que represento, el PRI, siempre fue un militante gris que nunca pudo competir, ni ser regidor, diputado, presidente municipal de su pueblo, de su ciudad. Y ahora como funcionario ya purificado de la transformación de Cuarta, porque eso es lo que ha sido morena para México y no queremos que eso venga aquí a Tamaulipas. Como presidente de la Comisión de Salud, votó en contra de la salud a los tamaulipecos quitándonos el Seguro Popular. Votó también en contra de darle los medicamentos a los niños con cáncer. Pero lo peor de todo es que a la fecha siguen politizando el tema de la pandemia y del COVID y hoy las y los niños de Tamaulipas no han podido ser vacunados. Y que me estoy anticipando a un tema que les puedo garantizar. Quince días antes de la elección prácticamente les puedo decir que como por arte de magia las vacunas para los niños de Tamaulipas van a aparecer. Politizando totalmente el tema y eso no se vale, porque con la niñez no se debe de jugar. ¡Gracias!